Finalmente ya asumió funciones el nuevo Consejo Municipal de Linares, un nuevo ciclo de cuatro años con muchas tareas. De partida, mantener su rol en el control de la pandemia del COVID e impulsar la reactivación. Algunos concejales llegaron con la intención de solicitar pronto auditoría o informe de cuentas de los cuatro años anteriores. Agradecer a Dios, agradecer a la ciudadanía por la oportunidad que nos da nuevamente de estar ayudando a guiar los destinos de la comuna. Y la verdad que sí es importante que independientemente que yo soy del consejo anterior, yo creo que al nuevo cuerpo de concejales, a la nueva administración, entregar una auditoría externa es súper importante para que iniciemos los periodos. Es una muy buena práctica, una muy buena costumbre, así que yo creo que sí es importante hacer un trabajo que nos permita iniciar un periodo con tal claridad que no nos quepa duda de que lo que se ha estado haciendo se ha hecho bien. Según el alcalde reinecto Mario Mesa, no habría problemas, aunque sí establece que muchas de estas solicitudes por gastos ya los ha realizado Contraloría. Cuando uno solicita fiscalizar y auditar, yo pregunto, ¿qué cuenta? ¿qué ítem presupuestario? Analizaron los ingresos y gastos, analizaron los informes trimestrales, porque cada tres meses la unidad de control interno emite informes. Se dieron la molestia de indagar la documentación que es pública y que además de ser pública es fiscalizada por gobernadores externos. Como sea, para algunos lo importante es abordar materias vinculadas a quehacer local de inmediato. Durante todo el periodo tenemos los concejales en nuestra labor de fiscalización, tenemos que ir tendiendo a que las cuentas sean siempre más claras. Pedir uno al inicio del proceso es una cuestión que por ley está permitido. Vengo yo desde la reelección, lógicamente quiero siempre que las cuentas sean más transparentes, pero vamos a ver cómo lo presentamos y cómo lo desarrollamos en el Consejo de Día. Es el nuevo Consejo Municipal que asume con siete concejales presentes y solo Michael Concha se conectó vía telemática a esta primera sesión. Gracias. Gracias. Gracias.